... Algo que me llamó profundamente la atención fue el dinamismo social que se respira en Eibar. La sociedad ceibarresa y el bajo de Eibar en general es una sociedad muy dinámica. Eibar, munduco, suror y polichena. Eibar era una marea, una marea azul solíamos decir, porque era terrible las salidas, las horas puntas. Vení, vení, vení verás. Vení, vení, vení verás, Eibar, es un pequeño, es un pequeño, es un pequeño pueblo industrial. Eskolako especialidad, izenak esatzena buruan jatorriz, lelengo kursuetan aziziran, armagintzak enzirikus zuten especialidadak emoten. Eta ja, guerra hurrian gutxi gura mekanika arroa bakarrikeo, mekanikako especialidadak ere itxeziran, estudizatzeziran. Eta gero ya, ya beratzen da, iruro geian, elektrizidadekoa sartuziran, gutxi gura bera, gero elektronikakoa, delinea sinua eta, bueno, kontrol de kalidad eta lako beste espeziale batzube sartu dira. Ue ui xate sekultura elkar tebata, duela goita malagurte sartuzan y pare euskal herrián. En estos momentos estamos, los que impartíamos ingeniería técnica industrial dentro de la Universidad Laboral, pertenecemos como escuela universitaria de ingeniería técnica industrial a la Universidad del País Vasco. BenTécnica es un centro de investigación en tecnología aplicada, tecnología aplicada en empresas. El papel de DVEGESA está en propiciar que continuamente nos preguntemos qué cosas nuevas necesitamos hacer. Nuestra actividad nuclear, insisto, es el ser acompañantes, compañeros de viaje en general, la red suficiente, y dar los apoyos para que iniciativas empresariales, bien vengan de promotores individuales o de empresas existentes, pues lleguen a buen término, acaben constituyéndose como empresas. La escuela-taller y el taller de empleo son programas de empleo-formación que están dirigidos a desempleados y desempleadas. La Asociación Armera realiza labores de defensa del sector ante los retos que se nos plantean en la actualidad. La necesidad de la Asociación era el unirnos. Desarrollamos tecnología, sobre todo en colaboración, en colaboración con otros centros vascos, con otros centros europeos. En su momento se pensó en Eibar por ser una ciudad industrial relacionada con el comercio. Ha habido un gran interés, tanto por parte del ayuntamiento como por parte de los equipos de gestión de Alfa, para que Alfa siga en el pueblo. Bueno, hubo que consideren un cocape en físico o zona, se o cala, ¿eh? En la ubicación de la comarca del Alto y Bajo Deva hay colaboración suficiente como para hacer un corte inglés más grande. La escuela acoge anualmente alrededor de mil alumnos oficiales. En estos momentos en la Escuela de Ingeniería Técnica tenemos alrededor de 600 alumnos. Hemos tenido hasta este momento unos 600 alumnos en estos 18 años. En taller de empleo hemos tenido el orden de 300 alumnos. En este momento la asociación Armera está formada por 37 empresas. En Técnica, en el proyecto Técnica estamos unas 203 personas. Alfa en la actualidad es un grupo industrial, está compuesto por aproximadamente 800 trabajadores. Nosotros en comercio siempre hemos vivido a la sombra de la industria. En la actualidad en Eibar tenemos 238 empresas industriales. En la escuela de ingeniería. A ver, no se ha extendido la línea. Hoy en día yo diría que tenemos prácticamente un 100% de colocaciones en un plazo máximo de alrededor de dos a tres meses. Los índices de colocación tanto en escuela-taller como en taller de empleo en este momento están en un 70%. Bueno, en cuanto al futuro de la industria queremos ser optimistas. La especialidad un poco estrella en este momento es la escopeta, formación en escopeta artesanal. Se decide por dos razones. Uno, la necesidad de las empresas en tener personal cualificado. Y segundo, porque es una salida importante en este momento desde el ámbito del empleo. El futuro de la armería en Eibar es esperanzador. Si somos capaces de llevar adelante los planes de formación que intentan solucionar el problema del relevo generacional, el problema estará resuelto para unos años. Y la situación actual de la empresa del Bajo Deba es una situación de fortaleza. Yo, francamente, soy optimista. Soy optimista por la comarca y soy optimista por el centro. Si ahora estamos muy acostumbrados a oír hablar de innovación, creación de nuevas empresas, emprendizaje, hace 17 años creo que quien fue realmente innovador y valiente en este sentido fue el ayuntamiento al poner en marcha estos premios. El futuro de Eibar está asegurado en tanto en cuanto la capacidad emprendedora de las personas de Eibar y del Bajo Deba sea la que ha venido siendo durante muchos años. Yo creo que se están recuperando cosas. Creo que se está recuperando Eibar. Un pueblo que no tiene creencia en sí mismo es un pueblo condenado al fracaso. Y en este caso, Eibar, la comarca del Bajo Deba, tiene absoluta fe en todo su futuro y en todo el desarrollo que de ellos, de las capacidades humanas, puedan desprenderse. Eibar, la comarca del Bajo Deba, tiene absoluta fe en todo su futuro y en todo su futuro. Eibar, la comarca del Bajo Deba, tiene absoluta fe en todo su futuro. Eibar, la comarca del Bajo Deba, tiene absoluta fe en todo su futuro. La comarca del Bajo Deba, tiene absoluta fe en todo su futuro. La comarca del Bajo Deba. La comarca del Bajo Deba, tiene absoluta fe en todo su futuro. La comarca del Bajo Deba. Gracias. 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 Gracias.